1,2,3,4,3 arroba el ximeo Abajo y arriba vos hermano Abajo y arriba Abajo y arriba Vamos Vamos, abajo y arriba Mientras menos condición Abajo y arriba Mientras menos condición física Bás niño, abajo y arriba Decía abajo, pelotudo, dale Abajo Abajo, vamos fácil Arriba Ya tenés adentro Arriba RICZAL no escucho, no escucho sirio, no escucho, descanse, sigue, siga, siga, vamos fácil, te vamos a matar, vamos fácil, la tenés adentro, peruano, veinte, estoy enredando, vamos, te agarre, te iba a sentir, decís que no estabas, y vos fácil, me des una, ya te olvidaste, le tiré a Estefanía Morenita que te andaba molestando, 5 meses atrás tuyo, y vos ahí, regalado en lo de Cristian como un tarado,